Nos vamos a sentir satisfechos porque esto lo vamos a dejar a un colectivo de estudiantado que va a venir de aquí en adelante, que hoy están, porque con seguridad que si nuestros estudiantes iban a estar presentes, ellos iban a recibir con alegría, con entusiasmo, la bulla nos iba a embargar, iba a haber la alegría de nuestros estudiantes. Entonces, Dios mediante, pronto vamos a volver a estar juntos, estudiantes, maestros, porque también es el complemento. Imagínense, no hubiera procesos de enseñanza, aprendizaje, si no hubiera o estudiantes o viceversa, no hubiera maestros. Yo creo que este es el complemento y con seguridad de que ustedes en casa extrañan a sus estudiantes como sus estudiantes los extrañan a ustedes. Dios mediante, las cosas van a volver a la normalidad y cuando los estudiantes vuelvan a esta unidad educativa, los estudiantes van a volver a un tinglado ya terminado, a una cancha pintada, a una intervención de los techos y cubiertas con seguridad que también va a ser una satisfacción. Dicho esto, señores directores, voy a hacerles la entrega oficial de este cesamiento del tinglado respectivo. Que sea en buena hora y muchas gracias. Gracias por su presencia y ver en realidad una obra que ha sido añorada hace bastante tiempo por nuestra unidad educativa, siempre es bueno tener algo positivo. A partir de hoy, yo creo que hacemos un compromiso de trabajar para poder llevar adelante nuestros proyectos, para poder mejorar el aspecto de la educación que es importante en estos tiempos. Hemos sido siempre los primeros en hacer buenas cosas para ese establecimiento. Señor alcalde, muchísimas gracias a todos los que le colaboran, a las diferentes juntas, a la señora directora, de verdad, a mis queridos colegas, muchísimas gracias. Creo que la labor también ha sido cumplida y una vez más que vivan los estudiantes de toda la unidad educativa del cobijo. Muchísimas gracias. Quiero hacer un agradecimiento en este momento, señor alcalde. Un agradecimiento porque este sueño, que lo habíamos pensado, se llegó a cumplir. El señor Jorge Gabriel Guarita, me hubiera gustado, exdirector, estar presente como ya manifestaba. Ahora ya hacemos la entrega de manera oficial. Una, dos, tres.